Muy buenas tardes a todas, a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a la última jornada del vigésimo primer torneo nacional de debate interescolar. Como Universidad Católica de la Santísima Concepción y a nombre del equipo coordinador, las y lo recibimos en este espacio virtual con mucha alegría, con satisfacción sin duda por los resultados de este proceso competitivo, pero también con cierto grado de nostalgia porque hoy finaliza otra versión del torneo y no nos seguiremos viendo cada semana en torno a contingentes temáticas de discusión. Ahora bien, esto no puede ser sinónimo de mucho orgullo porque estamos a muy poco de dar inicio al último debate de este torneo, el cual esperamos con ansias porque tenemos certezas y garantías de mucha calidad, toda vez que en esta reunión se encuentran presentes los cuatro equipos con mejor desempeño de un grupo inicial de treinta y dos establecimientos. El torneo nacional de debate interescolar, bien saben ustedes, es una iniciativa de la Universidad Católica de la Santísima Concepción que coordina su dirección de extensión cultural y universitaria y que este año alcanza una vigencia de veintiún años. Miles ya de estudiantes han pasado por los podios de nuestro certamen, son muchos los que han obtenido logros y muchos más los que han fracasado, pero son ustedes los representantes del Colegio Everest de Campus College, del Colegio San Rafael Arcángel y del Colegio Santa Cruz de Temuco quienes tuvieron la posibilidad de participar en este torneo que dada las circunstancias sociales actuales quiso focalizar su trabajo en torno a la discusión constitucional que fuertemente se ha vivido y se vive hoy en día en nuestro país, cuando además queda muy poco para experimentar un nuevo proceso inédito e histórico sin duda en nuestro querido Chile. Hoy cerramos un ciclo académico competitivo, toda vez que bajo el objetivo principal de fortalecer las competencias ciudadanas de nuestros participantes, todas las fases de la competencia orientaron las temáticas a debatir hacia conflictos y debates actuales y el encuentro de hoy no será la excepción. A raíz de ello entonces quiero agradecer su presencia en primer lugar y ofrecer la palabra a nuestro director de extensión cultural y universitaria, don Jorge Rosas Godoy, quien se dirigirá a ustedes con un mensaje de recepción y sin duda de reflexión en torno a la importancia y la relevancia del torneo que vivimos desde el mes de abril a la fecha. Don Jorge, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Tiene la palabra. Muchas gracias. Espero que estén todos bien. Tal como ha dicho Lino, ha sido un debate diferente, que ha tenido una temática circunstancial, pero esta temática circunstancial obviamente que abre el juicio crítico para un nuevo Chile, tal como ustedes lo han estado haciendo durante el transcurso del torneo. Pero al mismo tiempo seguramente lo han compartido con sus parientes y amigos y otros compañeros también. En consecuencia, esto ha servido para ir evitando, como decíamos al comienzo, cuando le dábamos el saludo de inicio para participar en este torneo, de que fuera cierto un desafío no violento activo, pero al mismo tiempo de mucha reflexión y de desarrollo potencial que ustedes tenían. Bueno, ahora, como ha mencionado cierto Lino, están los equipos que efectivamente así lo lograron. En consecuencia, esperamos que abiertamente el juicio, a través del argumento que ustedes desarrollan en la temática que es tan delicada para nosotros los adultos, en el sentido de que es muy fácil polarizarse. En cambio, en los jóvenes como ustedes, siempre van a tener una visión que es mucho más abierta a la que nosotros tenemos. Por lo tanto, yo les ruego que, a pesar de que en algún momento van a haber algunos de ustedes que no van a lograr efectivamente el torneo, no obstante ello, van a abrir espacios de reflexión hasta que termine el proceso básico. Yo digo el proceso básico con la elección, digamos, ¿no? Que va a ocurrir ahora el 4 de septiembre. Sin embargo, lo más importante no es el 4, sino el 5, es decir, qué es lo que va a pasar efectivamente hacia adelante. Y allí es en donde ustedes están mucho más preparados que algunos de nosotros los adultos. En consecuencia, pedimos que efectivamente ese input que tienen ahora puedan preferentemente compartirlo con sus compañeros, con sus parientes, en sus casas, etcétera, para que podamos resolver entonces en armonía lo que se avecina. Bueno, yo no tengo más que simplemente felicitarles y agradecerles la participación en este vigésimo primer torneo de debate, dado que históricamente se cumplen esas dos situaciones, ¿no? La primera, precisamente el debate en sí mismo, y la segunda, la temática que abordaron, es la única en la historia, que no vamos a volver a vivir, lo más probable. Así que mucho ánimo, que les vaya muy bien. Yo sé que manejan perfecto los contenidos, así que arguir muy bien y, bueno, que tengan mucho éxito, ¿no? Y sobre todo en el ámbito, ¿no? Ya sociocultural, cuando tengan que compartir sus éxito y compartir sus éxitos, pero también su punto de vista para que los adultos que estamos en casa tengamos una mejor visión de mundo de lo que está aconteciendo. Y les felicito por asumir este gran desafío. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias, don Jorge. Una nueva visión de mundo en la invitación que hace nuestro director de extensión cultural y universitaria, y respecto a ello, sobre lo que vamos a debatir en este debate final. Muchas gracias, don Jorge, por sus palabras de bienvenida, por todo su apoyo y por el compromiso que ha demostrado desde un inicio hacia esta disciplina intelectual. Quiero agradecer también la presencia de la presencia, en este caso, de las personas que también integran la dirección que coordina este torneo, en particular a doña Sandra Salazar Yañez, jefa de extensión cultural y universitaria de nuestra universidad, que también espera expectante este encuentro final. Para continuar y entrar ya en la rutina de cada encuentro, quiero compartir con ustedes la moción que se partirá en esta jornada, que es la siguiente. Esta casa considera un error extender la discusión constituyente más allá del día cuatro de septiembre. Esta es la moción que enfrentará a los cuatro equipos finalistas que conforman el parlamento de esta jornada y que lo componen los siguientes establecimientos. Por un lado, el colegio Everest de la comuna de Ovarnechea, integrada por su capitán, don Felipe Illañez, y por los estudiantes Carlos Marín y Santiago de Algalarrando. Por también está compuesto este parlamento por el colegio Santa Cruz de la comuna de Temuco, liderado por su capitán, don Freddy Moreira, y los estudiantes Josefina Fernández y Consuelo Jara. El colegio San Rafael Arcángel de la comuna de Los Ángeles, liderada por la profesora María Paz Muñoz, e integrada por los debatientes Claudia Flores e Isidora Tizi, y finalmente el equipo Campus College de la comuna de Provincia, liderado por su profesor Isaías Hernández, y compuesto por los estudiantes Fabiana Becerra y Fuad Jador. Enunciada la moción, y también enunciado los debatientes que competirán en esta jornada, me es grato finalmente presentar a quienes le corresponderá la difícil labor de determinar qué equipo se coronará como campeón de la versión 21 de nuestro torneo. Agradezco enormemente y les doy la más cordial bienvenida a los jueces de esta jornada. En primer lugar, a don Cristóbal Bardales Rioseco, quien es abogado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien además es abogado del Consejo de Defensa del Estado, oficina Concepción, quien cuenta con una experiencia de más de diez años en debate competitivo y que desde el año 2021 integra la coordinación de esta competencia en calidad de juez titular. A la profesora Marcela Enríquez Aravena, profesora de español, doctora de literatura, finalista del Global Teacher Prize e integrante de un selecto grupo que congrega a los mejores profesores del mundo. Es para nosotros un honor que nos pueda acompañar en esta jornada. Desde su natal, Kirihue, ha contribuido al fortalecimiento del debate y la formación ciudadana, logrando obtener en dos ocasiones el primer lugar de esta competencia, liderando al equipo perteneciente al Liceo Carlos Montaneca. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos en esta jornada. Y finalmente quiero agradecer a quien poco a poco se ha ido integrando a nuestro equipo, a quien agradezco personalmente por su voluntad, por su disposición y por el profesionalismo al momento de juzgar cada debate. Le doy la bienvenida a don Vicente Correa Reyes, quien es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Andrés Bello, quien además es profesor de debate, argumentación y pensamiento crítico a nivel escolar y universitario, y que también ha sido en distintos escenarios y oportunidades colaborador del manual de debate, argumentación y pensamiento crítico ASPADE, publicado el año 2017. Profesor ayudante en el programa de estudios y desarrollo de talentos académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Penta UC, y quien a su vez ha expuesto ante la Comisión de Ética de la Convención Constitucional respecto a los atributos protegidos en torno al proceso de discusión y deliberación entre convencionales. A ustedes, muchas gracias por su compromiso constante y por el fortalecimiento de esta disciplina. Le vamos a pedir entonces ahora a Matías que nos confirme si nos encontramos en condiciones de realizar el sorteo. En definitiva, va a representar cada una de las cámaras. Vamos entonces, Matías, a ello. Perfecto, podemos ver entonces en pantalla los nombres de los establecimientos y ahí tenemos los resultados. Asume entonces, en este debate final, la Cámara Alta de Gobierno, Campus Colit, la Cámara Alta de Oposición, el Colegio Santa Cruz de Temunco, la Cámara Baja de Gobierno, el Colegio Everest de la Comuna de Lobarnetía, y finalmente la Cámara Baja de Oposición, el Colegio San Rafael Arcángel de la Comuna de Los Ángeles. Lo que viene es conocido por ustedes, nos vamos a separar por 15 minutos, que es el tiempo reglamentario para la preparación y el orden de las respectivas ideas y argumentos de cada uno de los equipos. Durante este tiempo, les pedimos la mayor concentración para que sea un debate, el cual no tenemos duda que será de gran calidad. Les pedimos ahí entonces un poco de paciencia porque van a ser derivados a las respectivas salas de preparación y los esperamos finalmente para iniciar el debate final de la vigésimo primera versión del torneo nacional de debate interescolar de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Mucha suerte, mucho éxito, nos vemos en algunos minutos. Disculpe, Lino, ¿vos da una consulta? Josefina, sí. Es que solamente queríamos decirle que el día de hoy nuestro profesor regular, el profe Frey, no va a poder estar con nosotros, así que la que va a estar con nosotros es la profe María José Ortiz, así que si podrían asignarle a ella nuestra sala. Perfecto, no hay ningún problema, Josefina. Lo vamos a derivar junto con ustedes. Y les damos la bienvenida también a esta jornada final. Ya, muchas gracias. Gracias a ti, Josefina. Bien, entonces en algunos segundos seremos derivados a las respectivas salas y luego en tiempo reglamentario volvemos para el inicio al debate. Muchas gracias. Bien, retomamos la grabación, entonces vamos a dar inicio al debate final de la primera versión del Torneo Nacional de Debate Interestado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La moción a debatir en este debate de término es, esta casa considera un error extender la discusión constituyente más allá del día 4 de septiembre. Recuerden que desde su primera palabra empieza a correr el tiempo y en razón de eso le ofrezco la palabra al primer ministro para que inicie a este debate. Que sea un gran enfrentamiento. Mucha suerte. Son seis minutos por discurso, ¿cierto? Así es, Juan. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fuad Jaue y el día de hoy realizaré el discurso de primer ministro. Muy bien, desde el año 2019 Chile se encuentra sumido en una profunda crisis política, económica y social. Hemos tenido tres grandes sucesos, que son la revuelta del 18 de octubre, la pandemia del COVID-19 y el proceso constituyente. Una de las principales demandas ciudadanas, junto con la de reformas estructurales, es también la de recuperar el orden y la estabilidad que caracterizaba a nuestro país hace algunos años y lo diferenciaba de una América Latina muy convulsa y abatida por la violencia. El proceso constituyente, pese a que, desde cierto punto de vista, ha abierto las puertas a un país más digno, justo, lo que sea, también ha puesto numerosas trabas a la recuperación económica post-pandemia y ha mantenido a los chilenos en una incertidumbre constante. Quizás, bajo cierto punto de vista, estos fenómenos pueden ser normales o aceptables, dada la envergadura del proceso. Sin embargo, esto no lo hace deseable o positivo para Chile. Por ello, esta casa considera un error extender la discusión constituyente más allá del 4 de septiembre. Esta tesis surge a partir de la posibilidad real de que el rechazo gane el plebiscito, pero teniendo en cuenta que una abrumadora mayoría de la población desea cambios urgentes. En función de ello, es que el Senado, por ejemplo, ha decidido bajar los quórums para reformas constitucionales, poniéndose en el caso de que la actual Carta Magna, la del 80, continúe vigente después del 4 de septiembre. En este debate, ganará la bancada que pruebe que extender la discusión constituyente más allá del 4 de septiembre es pertinente o no. Encontramos que hay dos definiciones que son relevantes. La primera es la de extender. Lo comprenderemos como dilatar o prolongar el proceso constituyente, quizás creando un órgano que redacte una nueva propuesta constitucional. Error, lo entenderemos como una acción desacertada o equivocada. Nuestro primer argumento se relaciona con la incertidumbre. Bueno, el proceso constituyente ha generado resquemores en los inversionistas, moderación en las estrategias de crecimiento de las empresas, una enorme volatilidad en los mercados y también tensión social. Entonces, cuanto antes termine la discusión constituyente, estos fenómenos perjudiciales para Chile se reducirían o desaparecerían. Si aprobamos o rechazamos de lleno la propuesta, definimos el camino por el que transitará nuestro país en el mediano o largo plazo, dando certezas, pueden ser buenas o malas, a todos quienes habitan o les interese invertir en nuestro territorio. Entonces, esta incertidumbre, el no saber qué rumbo tomará el país, es un punto muy importante. Bueno, es un error garrafal extender todas las negatividades que ha traído este proceso, agravando aún más las problemáticas que tienen a Chile al borde de un nuevo colapso. Entonces, prolongar la discusión es también aumentar el riesgo de una nueva crisis, quizás peor que la anterior, y peor que la crisis en la que nos encontramos ahora. Pues la incertidumbre, con todos los perjuicios que detallamos previamente, en el fondo destruirá la poca estabilidad que nos queda. Y esto va mucho más allá de las características de la propuesta de nueva constitución. Es un asunto que se relaciona con el proceso mismo, no quizás con el resultado del texto. Porque ahí ya, definitivamente, entramos en otro tema. Nuestro segundo argumento se relaciona con lo que son recursos. Muy bien. Chile no tiene posibilidades de gastar como en otros tiempos. Esa es una realidad. ¿Ok? Estamos en una situación difícil. Por lo tanto, la expansión fiscal debe destinarse a paliar las consecuencias de la recesión y hacer políticas públicas directamente en favor de los sectores medios y bajos. Sí, tomo el punto. Bueno, usted habla sobre la revuelta que hubo el 19 de octubre como un suceso de crisis en el país. Y déjeme decirle que esa revuelta el 19 de octubre no es el problema, sino que es una consecuencia del problema. Y la convención constitucional, o sea... Comprende el punto. Comprende el punto. Sí, definitivamente creo que aquí ver las causas, consecuencias o las características del estallido social no nos ayudarán a esta discusión. Aquí estamos viendo si la extensión del proceso le haría un daño o no al país. Ya, creo, no sé en definitiva a qué apunta eso. Continúo. ¿Cómo decía? Otro punto de información. Lo tomo también. Gracias. Bueno, usted menciona que el proceso constituyente ha sido negativo, pero los constituyentes no son un beneficio para la ciudadanía, digo, a pesar de las críticas del último tiempo. ¿Sigan siendo electos por los ciudadanos? ¿Qué opinas? Nuevamente, creo que las características de la convención constitucional no son relevantes. Nunca hemos dicho que este proceso es malo per se, no hemos hablado del resultado de la propuesta de nueva constitución, tan solo me he referido a lo que son las negatividades que puede traer este proceso, quizás de forma externa, no directamente. Como decía, la expansión fiscal debe destinarse a paliar las consecuencias de la recesión y también hacer políticas públicas en favor de la gente de menores ingresos. Entonces, extender la discusión, el proceso también es despilfarrar. Entre gastos operacionales, asesores, diáticos y dietas, la convención ha gastado alrededor de 18 mil millones de pesos. Ya es un número significativo. Entonces, digo, si continuamos la discusión constituyente, Chile se encontrará en el peor de los escenarios económicos posibles. Recordemos lo que comenté en el argumento anterior. Iniciando un nuevo proceso, toda la inversión hecha también por el Estado de los últimos años definitivamente se irá a la basura. Y si el resultado de una nueva propuesta no satisface a la ciudadanía, habría una nueva exigencia y caeríamos en un círculo vicioso que aumentaría la incertidumbre, ya lo dije, lo que es la efervescencia social y el Estado chileno se empobrecería. Más o menos, pero se empobrecería igual y no estamos en condiciones de hacer eso. Concluiré mi discurso con una frase de Mao Zedong. Sí, un personaje curioso, pero eso no es lo importante. Lo urgente generalmente atenta contra lo necesario. Cuando nos enfrascamos en discusiones del presente que pueden llevar a fracasos, olvidamos lo que realmente incide en la vida de las personas. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu discurso. Corresponde a la intervención de la lideresa de oposición. Consuelo, tu primera palabra. Empieza a correr el tiempo. Buenas tardes, jurado y público presente. Mi nombre es Consuelo y cumplo el rol de líder de oposición que han desencadenado distintos procesos, entre ellos la crisis política y social del año 2019, de la cual surgió el plebiscito el 25 de octubre del año 2020, en donde se votó la opción de aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución. De esta manera, los resultados revelaron que el 78% de las preferencias fueron a la prueba, mientras que el 22% fueron al rechazo. Luego de esta sustancial victoria, se dio inicio a una discusión constituyente que dio lugar en el órgano conocido como la Convención Constitucional, la cual tenía como misión redactar la nueva constitución de la República de Chile. La aprobación o rechazo de esta nueva propuesta aún es incierta, pero para propósito de este debate, nos pondremos en el escenario hipotético donde gana el rechazo. Ya que, seré la prueba, la discusión constituyente jurídicamente debe quedar zanjada. Esto se evidencia y respalda en el artículo 142 que dice, y cito, el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes de la comunicación de la sentencia referida en el inciso anterior, convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promuelgue y se jure o prometa a respetar y acabar la nueva constitución de la República de Chile. Si llegas a ganar el rechazo, ¿será lo correcto que se termine la discusión constituyente teniendo en consideración la alta demanda por cambios que los ciudadanos evidenciaron en el plebiscito del año 2020? Bueno, nosotros estamos completamente convencidos de que la discusión constituyente debe continuar. Es por esto que esta casa considera que no es un error extender la discusión constituyente más allá del día 4 de septiembre. Cabe mencionar que esta tesis es de tipo valórica. Ya que nos necesita a discutir acerca de las curres. Vale decir que la continuidad de la discusión constituyente post plebiscito de salida es a lo que nos referimos. Una vez dejado esto en claro, nuestra línea argumentativa del día de hoy será la siguiente. En el plebiscito del año 2020, un 80% de la población decidió cambiar la actual constitución heredada y la dictadura de Augusto Pinochet. Por lo tanto, que eventualmente el rechazo este 4 de septiembre no significa que la gente no quiere una nueva constitución, sino que simplemente no están satisfechos con la redactada por la convención constitucional. Por esta razón es que lo correcto es tomar una nueva vía con respecto a la constitución de nuestro país y seguir con esta discusión constituyente. Para sustentar la posición de mi bancada pasaré a exponer los siguientes tres puntos. Como bancada estamos abiertos y consideramos correcta la opción de tomar una tercera vía, opción que está actualmente discutiendo para así abrir puertas a un nuevo proceso. El mismo gobierno está de acuerdo con esto e informaron que se impulsará una reforma constitucional que señale expresamente que el procedimiento para elaborar una nueva constitución introducido por la mencionada ley 21.200 se puede aplicar para un nuevo proceso constituyente o bien crear un nuevo procedimiento para concretar el establecimiento de una nueva constitución. Punto de información lo tomó. No le estamos asignando un valor a extender el proceso tan solo estamos discutiendo sobre si es un error. Son cosas diferentes. Gracias. Bueno, sí, estamos discutiendo si es un error o no pero estoy dando razones de por qué no sería un error. Bueno, algunas de las opciones que actualmente se están planteando son que el Congreso por sí solo cree una nueva constitución o crear un comité de expertos, una nueva comisión constitucional, etc. Algunas de las opciones que actualmente se está planteando como dije anteriormente son esas. Bueno, es un hecho que se debe cumplir la voluntad de los ciudadanos y necesitamos cambios estructurales y profundos y es por eso que consideramos antidemocrático y por tanto un error no seguir con esta discusión constituyente. Luego, cabe mencionar que los resultados obtenidos en las elecciones del año 2020 nos dejan en claro que lo que la gente quiere es una nueva constitución. Quieren cambios profundos, no solo simplemente reformas que no logran subsanar el problema de fondo. Los índices de las predicciones de las elecciones actuales, lo único que nos dicen es que lo que la gente quiere es rechazar la constitución, redactar la convención constitucional. Lo que en ningún caso debería significar un término del diálogo constituyente. ¿Me doy a entender? Entonces, esto nos lleva al siguiente punto y es que ¿qué es lo que sucedería a nivel social si finalmente se decide no continuar con el diálogo constituyente? Bueno, de no continuar con la discusión constituyente corremos el riesgo de dar paso a un nuevo estallido social ya que estaríamos yendo en contra de los deseos de un 80% de la población que votó a prueba en el año 2020 y se genera frustración y la frustración lleva a violencia finalmente. Entonces, señores jurados, recordemos el martirio por el que pasamos por semanas en octubre del 2019. Los niveles de violencia fueron increíblemente elevados y los daños tuvieron costos incluso millonarios. A nuestro parecer tenemos que a toda costa proteger nuestra democracia y prevenir un suceso de tal magnitud vuelve a ocurrir. Para finalizar este debate repito que esta bancada cree firmemente que la discusión constituyente debe continuar no necesariamente como se ha dado ya que podría significar incluso desgaste ciudadano entonces planteó nuevas vías en resumen pero me pregunto jurado ¿no debe extenderse una discusión que la ciudadanía ha pedido? Repito votar rechazo no significa quedarse con la constitución actual significa querer otra vía otra opción por lo tanto lo que hace la discusión constituyente legítima y necesaria dicho esto doy por finalizado mi discurso y abro paso al viceprimer ministro para continuar con este debate muchas gracias muchas gracias Consuelo por tu intervención damos paso al discurso del viceprimer ministro ¿se me escucha? se escucha bien buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Fabiana Becerra y procederé a hacer el discurso de argumentación como viceprimera ministra retomando un poco lo que dijo mi compañero Fuad este mismo nos planteó aquellos sucesos que han impactado a la sociedad chilena entre ellos contamos con la revuelta del 18 de octubre la pandemia y por último este proceso constituyente el cual nos ha tomado no unos días no unas cuantas semanas sino esto ha sido cuestión de años encontrándonos en el dos plebiscitos uno en el 2020 y uno futuramente ahora en el 4 de septiembre este proceso ha significado una un gran cambio en lo que viene a ser nuestra sociedad ya que no estamos redactando nada más y nada menos que lo que viene a ser la carta magna que va a tomar lo que va a designar lo que va a ser el rumbo de nuestro país y es por ello mismo que encontramos que seguir extendiendo esta discusión nos va a dejar en una incertidumbre como lo mencionó mi compañero en su argumentación una incertidumbre y también seguir entrando en un círculo vicioso en el cual no podamos entender cuál va a ser el rumbo de nuestra sociedad por lo cual necesitamos que esta esta discusión tome un fin y podamos tomar acciones en cuanto a las demandas que se han hecho y se han propuesto socialmente claramente ya que gracias a esto gracias a a través de todo este proceso coincidente hemos encontrado trabas en la economía y una gran incertidumbre una tensión social y diversos fenómenos los cuales les podremos dar fin una vez que se termine todo este proceso continuar esta discusión no nos haría más que vernos en una peor situación económica futuro y crearía este mismo círculo vicioso el cual mencioné anteriormente y por eso mismo abro el paso a mencionar nuestro tercer argumento el cual se titula urgencia como lo mencionaba estas demandas las cuales se dieron a conocer hace unos cuantos años o hasta esto mismo en la revuelta del 18 de octubre se dieron a conocer aquellas demandas las cuales venían de décadas y que por fin tomaron un poco de protagonismo y se pudieron acatar a través del Estado y esto mismo fue lo que nos trajo el plebiscito del 2020 el cual nos proponía el redactar una nueva constitución y la cual vamos a poder aprobar o rechazar este 4 de septiembre no pueden seguir esperando que se haga justicia a través de estas a través de estas demandas necesitamos una respuesta ya y es por ello mismo que es una urgencia el que se termine de una vez por todas este proceso constituyente estas demandas fueron manifestadas a través de gran magnitudes ya sea de manifestaciones campañas propagandas y estas mismas como ya lo dije vienen siendo arrastradas de décadas por lo que la gente ya está y la población está cansada de las injusticias que se siguen ejerciendo sobre ellos por lo que el seguir teniendo una carta magna la cual no acata todas aquellas necesidades y demandas que son ahora mismo que están ahora mismo presentes y las cuales estuvieron presentes en décadas pasadas no podemos darle paso a que sigan existiendo y sigan vigentes en nuestra sociedad es por ello que la necesidad que existe y que surge como urgencia es que necesitamos darle un fin rotundo a lo que viene a ser esta discusión en las mismas elecciones del 4 de septiembre y tampoco no es correcto seguir destinando recursos ya sea dinero o tiempo en algo que ni siquiera es seguro que resulte ya sea con esta propuesta de nueva con esta nueva propuesta de constitución o una nueva la cual plantea seguir alargando la discusión constituyente si se termina esta discusión se van a propiciar cambios urgentes y unas necesidades a corto plazo algo que también cabe mencionar es el quórum de los cuatro séptimos el cual se aprobó y una vez en el dado caso de que se termine de que se vote que gane la opción de rechazo podremos optar este mismo para poder dar dar reformas las cuales las cuales están presentes en lo que viene a ser la constitución del 80 poder cambiar y que sea una y transformarla en lo que viene a ser una constitución la cual nos represente y tome todas aquellas demandas las cuales es la bancada de gobierno la bancada de posición quiere seguir alargando a través de este proceso constituyente pero no a través de este quórum podríamos darle darle otra otra mirada a lo que viene a ser esta constitución y convertirla en una de cual nos represente y de una vez por todas se tomen acciones al respecto y esta nos entregaría lo que se busca como sociedad y lo cual yo creo que estamos todos de acuerdo es una respuesta una solución a todo lo que vienen a ser estas demandas y es algo que yo personalmente creo que todos como sociedad buscamos ahí tomo el punto usted como gobierno no estaría está en contra de que se siga esta discusión constituyente pero al presentar el coro ¿cierto? ¿no estaría usted contradiciéndose al estar a favor la discusión constituyente? no, claro que no ya que una vez que le daríamos un fin a lo que viene a ser este proceso constituyente podríamos optar en el dado caso de que gane rechazo podríamos optar a lo que viene a ser este quórum lo cual no podríamos hacer bien si se sigue extendiendo este proceso constituyente ya que seguiríamos redactando una nueva constitución desde cero pero una vez de que gane rechazo y se le dé un fin a lo que viene a ser esta discusión podríamos optar este quórum y dar soluciones eficaces y rápidas también quería mencionar el tipo de tesis valórica que nos mencionó la bancada en contra no se nos dio a entender bien por qué ustedes consideraron que esta vendría a ser valórica mientras que nuestra bancada mencionó que era de hecho ya que ustedes mencionan que es valórica pero ¿dónde ustedes están viendo que se le asigna un valor a seguir extendiendo? nunca se dice explícitamente si es bueno o malo y tampoco se infiere sin nada más que agregar yo diría que muchas gracias muy bien agradecemos la intervención esta última intervención y damos paso y damos paso al discurso siguiente un segundito por favor ¿se me escucha bien? se escucha bien espérate denme un segundito ¿se me escucha bien? a mi primera palabra un segundo y ya bueno buenas tardes a todos los presentes son vuestros estar aquí mi nombre es Josefina Fernández y hoy cumplo el rol de vice-aliar de oposición en primer lugar quería volver a plantear nuestra postura frente a este tema y es que en esta casa considera que no es un error extender la discusión constituyente más allá del día contra septiembre ok bueno de hecho quería empezar a hablar sobre los argumentos que acaba de dar la cámara alta de gobierno bueno quería partir diciendo que ellos hablan de que Chile está asumido en una crisis y esta incluye la revuelta como una causa y esto no es una causa es una consecuencia y la convención constitucional vendría a ser fruto de la revuelta es otra consecuencia de la revuelta entonces aquí nosotros estamos confundiendo las cosas porque claramente no es correcto nombrar a ambas como causas de una crisis como la causa de la crisis de nuestro país ya que estas son consecuencias de una crisis que ya existía en nuestra sociedad nosotros no podemos no ver otros 30 años de problemas económicos de desigualdad de pobreza que fueron los que potencialmente llevaron a la revuelta del 19 de octubre y a la creación de nuestra convención constitucional bueno dicho esto ahora quería también mencionar que la cámara alta definió términos de manera innecesaria ya que no se les dio una intención a estos porque todos sabemos que es extender y todos sabemos que significa un error entonces términos innecesarios y también otra cosa que dice la cámara alta es que terminar la discusión constituyente va a terminar con nuestros problemas económicos va a terminar con nuestra incertidumbre económica que tenemos actualmente ¿punto de información lo tomo? ¿punto de información? Sí la solución que tú nos propones es que los políticos hagan un comité experto o que las cámaras de diputados escriban otra constitución o encuentren el mecanismo para escribir esta constitución ¿no crees que esto seguiría inflamando el problema que es que la gente está cansada de que los políticos no representen su verdadero interés? No, mira para empezar yo he notado una solución concreta yo estoy hablando de una tercera vía una posible tercera vía que como ciudadanos vamos a entrar en conceso para esa tercera vía y el punto es que esa es la única solución que nosotros tenemos para para crear una nueva constitución que es lo que la gente demostró que quería en la revuelta del 19 de octubre el 80% de la gente estaba de acuerdo que quería una nueva constitución entonces nosotros no podemos hacer oídos sordos a esos requerimientos que ellos tenían bueno voy a seguir con la refutación bueno la cámara alta toma el término toma el término de la discusión constituyente y lo relaciona dice que si nosotros terminamos de la discusión constituyente vamos a terminar con todos los problemas económicos que tiene Chile con la incertidumbre económica que la gente ya va a querer invertir en nuestro país y yo para refutarle esto yo tengo lo siguiente para decirle bueno informes de la UNESCO que están respaldados por el Banco Mundial nos dicen que la crisis económica no se está produciendo solamente aquí se está produciendo en todo el mundo en todos los países de Latinoamérica y también nos dicen que la causa de esta crisis económica no es la convención constitucional la causa es la pandemia y entonces ahí pierde fuerza su argumento por lo que no podemos relacionar el término de la discusión de la discusión constituyente con el término de nuestros problemas económicos bueno eso un punto de información sí qué certeza nos dan de que continuar el proceso solucionará las demandas porque hasta ahora solamente hemos visto especulación gracias bueno claramente cuando nosotros hablamos de una tercera vía estamos hablando de una tercera vía que nosotros aún no sabemos cuál será pero consideramos que ahí por lo menos existe la opción de solucionar el problema en cambio qué solución nosotros podemos encontrar si cerramos la discusión constituyente o sea ahí estamos cerrando completamente cualquier opción que la gente podría tener para tener una nueva constitución bueno también la cámara alta habló de que esta no es una tesis de hecho de que es una que esta no es una tesis de valor que esta es una tesis de hecho y lo que pasa es que acá nosotros no estamos debatiendo un plan de acción no estamos hablando de si se va a hacer esto o si se va a hacer lo otro nosotros estamos hablando de un potencial error de lo que nosotros creemos de algo de que nosotros creemos correcto o no lo que hace que esto sí sea una tesis de valor bueno y también también se habla sobre el círculo vicioso que si nosotros seguimos con esto de la discusión constituyente entonces leemos un círculo vicioso que hará incertidumbre y bueno si nosotros seguimos con la discusión constituyente tenemos el posible escenario de que esto sí salga bien de que la gente pueda finalmente tener una nueva constitución y bueno nosotros no podemos hacer oídos sordos a lo que quiere la gente nosotros no podemos simplemente cerrar la puerta la oportunidad de tener un nuevo Chile entonces aquí las dos opciones son muy claras de seguir con la discusión constituyente o no entonces yo creo que es mucho más acertado nuestra cámara cree que es mucho más acertado seguir con esta discusión constituyente quizás tener el riesgo de que quizás no nos salga bien en la primera quizás no nos salga bien en la segunda pero sí en la tercera pero sí tener la posibilidad de que la gente finalmente sí tenga una nueva constitución que los represente y que vele por el bien común que es lo que claramente todos queremos bueno finalmente me gustaría invitarlos a todos a ponerlos en el lugar de no seguir con la discusión constitucional y bueno como ya dije un 78% de los chilenos votó a prueba en el plebiscito anterior entonces nosotros no podemos ser sordos oídos sordos a ese 78% de los chilenos y esta posición también está está respaldada por otros políticos por ejemplo Juan Ignacio La Torre que es senador y presidente de la revolución democrática que dice que hoy día salen todos los dirigentes políticos de la derecha descolocados criticando y aquí se desmascara su falta de voluntad política para dejar atrás la constitución de Ibuenochetti para ser una nueva constitución democrática y además con participación del pueblo de manera soberana bueno y con esto me gustaría volver a la posición que tiene nuestra cámara frente a esta tesis y es que esta casa considera un error terminar con esta discusión constituyente ya que sería ir en contra de lo que el pueblo chileno eligió de manera democrática muchas gracias Josefina por su discurso corresponde a la intervención de la extensionista de gobierno Carlos puede comenzar Alos ¿se me escucha bien o no? Se escucha bien Ya muy buenas tardes mi nombre es Carlos Maniño y hoy día me voy a presentar como extensionista de gobierno de la tesis ya mencionada primero nos hablan de que existe un contexto en Chile donde existen muchos problemas que tienen que ver con la desigualdad económica que la gente no siente confianza en las instituciones democráticas y mucho más y por eso entramos en este proceso constituyente y nos están diciendo además en la cámara de oposición que lo que necesitamos es una tercera vía ante la ayuntiva de quedarnos con la constitución del 80 y la que se escribió ahora le hemos preguntado cómo nos aseguran por ejemplo que esta tercera vía alternativa a la constitución actual y a la constitución anterior va a ser mejor para resolver las demandas y nos han dicho que no saben cómo que los ciudadanos vamos a encontrar una forma y que lo vamos a conversar bueno como ya lo hicimos el 2020 entonces no sé por qué el mecanismo que nos están prometiendo que es imaginario que no nos han explicado cómo es va a funcionar mejor que el que tenemos ahora entonces para empezar con nuestro punto lo voy a haber contestado eso quiero profundizar el contexto en el que nos encontramos hoy en día en Chile desde el 2019 aparte de un estallido o el descontento de la gente con la realidad política y económica que hay en Chile ha surgido un estallido de inestabilidad podemos ver cómo la inflación se ha disparado a partir de 2019 también los números de la bolsa han caído para abajo y por eso la vida del chileno es mucho más cara y efectivamente la democracia cuesta plata una persona que tiene capital no tiene ningún incentivo a arriesgarse a invertir ese capital en un país donde no tiene claras cuáles van a ser las reglas del juego dentro de uno dos o tres años entonces nos ha estado costando como chilenos mucho progreso económico y mucha pobreza que se ha expandido durante estos últimos años este clima de inestabilidad que se ha esparcido ¿estamos condenando eso? no no necesariamente eso no va al caso pero es un hecho que estos años de inestabilidad política para buscar una solución al anterior problema político que teníamos nos ha costado económicamente entonces no sería gratis tampoco arriesgarse a saltar a una tercera vía a una extensión de este proceso refundacional que no tenemos ni siquiera claro por qué va a ser mejor porque no nos han explicado cuál va a ser la diferencia con la que tuvimos recién y que sí o sí en cualquiera de los casos va a seguir profundizando la crisis económica quiero también poner en contexto la crisis social que existe hoy en día en Chile ha habido un estallido de violencia en todos los aspectos de la vida no solamente me estoy refiriendo al estallido social sino que podemos ver los casos de violencia insurreccional en la Araucanía las violencias en el norte y en el centro o sea la expansión también del narcotráfico y de la delincuencia también gente que se siente que siente mucha rabia no solamente con el sistema sino que con sus otros chilenos con los chilenos migrantes y esto tiene que ver con una desconfianza con las instituciones con un proceso que es violento se quiera o no entonces tenemos que tener en cuenta que esos dos el costo político o sea perdón el costo económico y el costo social no es cualquiera ha sido un costo a pagar estos últimos años que estemos viviendo un proceso refundacional aparte se están poniendo me están haciendo un punto de información sí lo que pasa es que usted habla sobre lo económico y lo social pero la convención constitucional también viene venía a solucionar problemas como la salud la educación y también el sistema de las pensiones ¿estos problemas usted piensa ignorarlos con este cierre de la discusión constitucional? para nada de hecho creemos que ya están solucionados o sea por un lado lo que se tenía que discutir constitucionalmente ya está solucionado y por el otro no es tema de la constitución efectivamente el sistema público de salud es ineficiente y eso no tiene que ver con lo que está escrito en la constitución o no lo que decía la constitución de los 80 era que los bienes las necesidades básicas fueron bienes de mercado y eso fue cambiado en la constitución de 2020 ustedes están asumiendo que probablemente no gane el apruebo en este plebiscito no sé de dónde sacan eso o sea efectivamente la caden le da como 1% más el rechazo pero acordémonos que la caden es de los dueños de Chile así que tal vez no estén mintiendo y vaya a ganar la prueba y muy probablemente pase porque la gente necesita cambios pongámonos en el caso de que gane el apruebo ¿cuál es el problema de la constitución? efectivamente tuvieron un mal manejo mediático por ejemplo los constituyentes tal vez existe una desconexión con el verdadero sentir de la ciudadanía con el texto que está escrito pero si nos ponemos a analizar considerando el contexto de boicot y el poco tiempo que tuvo la convención para escribirla es una constitución relativamente buena aparte de decir que la comparamos con el resto de constituciones que hay en el mundo es una constitución que para escribirse incorporó a los pueblos indígenas tiene paridad y establece paridad en los distintos lugares del Estado también desmercantiliza las necesidades básicas establece descentralización para que los territorios tengan mayor participación política entonces es una constitución que va a significar en muchos aspectos grandes avances para las personas comunes y corrientes en Chile ¿qué es lo que puede suceder con este escenario de reforma de la reforma que nos están planteando ustedes? o sea después de que el caso hipotético de que gane la prueba sigamos con este proceso refundacional lo que va a pasar es que como la gente ya está cansada de participar la gente ya está cansada de salir a protestar de salir a votar las élites se van a apoderar del proceso o sea va a ser el parlamento o las pocas personas que vayan a a votar los que terminen decidiendo cómo va a ser nuestra futura constitución en otras palabras ya tenemos una constitución que representa el sentido popular y que favorece a la mayoría no tenemos por qué seguir cambiándola en el caso de que gane el rechazo también tampoco tenemos cómo saber por qué la nueva constitución que quieran hacer o las reformas a la constitución anterior van a ser beneficiosas para el pueblo ni siquiera nos han explicado cuál es su mecanismo entonces eso pasa lo único que nos ofrecen en la cámara opositora son riesgos riesgos de no saber cuál va a ser la tercera vía riesgos de las consecuencias económicas y sociales que pueda tener esto mientras que nosotros le ofrecemos más estabilidad a la sociedad chilena muchas gracias muchas gracias Carlos perdón por su discurso corresponde a la intervención de la extensionista de oposición Claudia a su primera palabra empieza a correr el tiempo se escucha bien se escucha bien Claudia hola buenas tardes a todos bancada contraria y jurado presente soy Claudia Flores y hoy en mi rol de extensionista de oposición voy a sostener que no es un error extender la discusión constitucional posterior al 4 de septiembre primero que todo me gustaría responder algo que señaló el extensionista de gobierno él preguntó ¿de dónde sacamos que el rechazo va a ganar? nosotros apoyamos totalmente lo señalado por la Cámara Alta de Gobierno que señaló que es posible que el rechazo gane puesto que las encuestas tanto de la encuesta ACADEM como de la encuesta Pulso Ciudadano señalan que el rechazo tiene una ventaja de un más de 10% no es un escenario imposible que el rechazo pueda ganar y tomando en cuenta también lo que dijo la Cámara Alta sobre la tercera vía también lo apoyamos ¿por qué? porque el plebiscito del 2020 señaló el plebiscito del 2020 señaló que la población sí quiere cambiar la constitución pero los resultados de ahora de las encuestas señalan que el problema es la propuesta entregada actualmente la población quiere cambiar la constitución pero no quiere esta constitución una cosa queda clara entonces que independiente del resultado de este plebiscito la discusión constitucional se va a mantener por un largo periodo de tiempo porque esta discusión se puede tratar tanto de un nuevo proyecto constitucional tanto como de reformas y esta discusión debe mantenerse porque en verdad las constituciones no son procesos inmediatos y tampoco son banales no las podemos tomar a la ligera entonces por ejemplo la constitución del 80 esta misma se sometió a más de 54 reformas desde su instauración es decir se mantuvo en discusión y ¿por qué hay que hacerlo? voy a tomar una cita de José Victorino Lastarria ex ministro de Hacienda y un destacado intelectual liberal chileno de 1876 casi todas las constituciones de los países más adelantados establecen garantías para su reformabilidad para que las instituciones políticas no queden a merced de los partidos es decir dejar que las decisiones políticas queden bajo el total dominio de los partidos políticos de turno del gobierno de turno es peligroso puesto que no solamente se puede caer en polarización o en poca representatividad sino que incluso se puede caer en autoritarismo por esto las constituciones deben estar en constante discusión y en constantes procesos de reformas igualmente tomando en cuenta que este es un largo proceso tenemos que tomar en cuenta de que independiente de si es que la constitución se cambie ahora o se cambie más adelante en caso de que el rechazo efectivamente gane y se genere una tercera vía como lo ha planteado el gobierno la derecha e incluso distintos partidos de izquierda la próxima constitución tendrá que concretizarse en el congreso tenemos que recordar que la constitución es un marco legal no son las leyes entonces ver cómo estas se van a llevar a cabo cómo este marco legal se va a poner en práctica es algo que van a tener que ver los diputados y los senadores elegidos democráticamente es decir esta constitución se va a mantener en discusión por un largo periodo de tiempo además me gustaría señalar que actualmente hay un gran porcentaje de indecisos también esto va a marcar que efectivamente qué postura va a ganar en el 4 de septiembre y estos indecisos pueden ser distintas razones pero la que nosotros consideramos es una de las más importantes es la poca comprensión que hay del texto y esta se debe a que si bien han habido campañas de información por parte del gobierno estas han presentado información proselitista es decir han mostrado los han planteado los buenos aspectos de esta nueva constitución pero no han discutido algunos que causan un poco más de cuestionamiento por parte de la población como el estado regional el autogobierno entre otros por lo tanto extender esta discusión serviría para despejar dudas disminuir el porcentaje de indecisión existente y por lo tanto conseguir resultados que sean más representativos y que sean por lo tanto más legítimos acepto el punto de información gracias frente a la cita jose victorino lastarria justamente para la reformabilidad del texto se ha bajado el quórum a cuatro séptimos de la constitución actual que pueden decirnos sobre eso gracias te puedo decir que una vez establecida esta constitución se va a tener que seguir reformando eso se va a considerar también como una discusión respecto al proceso constitucional con esto concluyo mi discurso muchas gracias muchas gracias Claudia por su intervención corresponde el último discurso de la casa de gobierno Santiago tienes la palabra en calidad de látigo se me escucha bien se me escucha bien Santiago entonces muy buenas tardes hoy día voy a empezar el discurso de látigo de gobierno de la tesis esta casa considera un error extender la discusión constituyente más allá del día 4 de septiembre es decir de un plebiscito aprobar un chazo como látigo voy a primero refutar la línea argumentativa en base a lo que dijo mi compañero de oposición después voy a hacer comparativas con cada una de las casas y después voy a mencionar los puntos de choque cuáles nos llevamos nosotros y por qué ganamos el debate entonces primero resumiendo un poco los casos en gobierno pudimos impactar esto de la inestabilidad económica de que al final los inversionistas obviamente están manejando su plata y la manejan con cierto recelo entonces no están abiertos para invertir en un país que tiene reformas constitucionales pendientes decir que en cualquier momento no se sabe si la propiedad privada va a seguir manteniéndose o si el estado va a seguir dando ciertos beneficios entonces queda claro desde la primera desde el primer discurso que los procesos constitucionales disminuyen la inversión extranjera después esto claramente la disminución de inversión como dijo mi compañero reduce en que la gente tiene menos trabajo etc la gente termina con unas condiciones de vida peores a las que tenía antes además tenemos el problema de la crisis social o socioemocional de que la gente está más tensa de que vive en un ambiente polarizado en que hay crisis de seguridad y lo mejor sería poder zanjar estos temas lo antes posible antes de que seguir con unos cambios para tratar de llegar a un futuro mejor en un proceso que toda oposición no nos aterriza no nos materializa es una especie de sueño es puro uno entonces su caso el de alta oposición es esta tercera vía que no entiendo cuál sería porque está en la reforma está el nuevo proceso de constitución y ¿qué otra tercera vía puede existir? convertir el Corán en nuestra nueva constitución entendemos cuál es la tercera vía que nos intenta poner oposición si escuché bueno nosotros hablamos sobre un plan de acción que es la tercera vía que usted menciona hablamos de un plan de acción pero nunca lo desarrollaron entonces no tienen una tercera vía que usted menciona y dimos ejemplo en el Congreso lo que sucede es que las terceras vías son muchas y la tercera vía se elegía de manera democrática nosotros no podemos llegar y estipular cuál va a ser la tercera vía muchas gracias terminó tu punto hace rato así que lo que acabé de decir no discúlpame pero no entre en el debate porque es mi tiempo yo te dije que terminó tu punto al segundo cinco después seguimos la métrica esto de que la tesis al final se basa en que es un error y un error como bien dijo mi compañero es algo perjudicial entonces finalmente esto es una tesis política de beneficios perjuicios para claramente la población chilena entonces en base a esto la tercera vía no trae ningún beneficio ni ningún perjuicio porque no nos dice nada es humo es heaven y después bajando a la baja de oposición nos hablaron de que las constituciones están reformando constantemente y bajo este prisma de que las reformas afectan a la inversión extranjera preferimos que no preferimos que que si gana el apruebo quedarnos con esa constitución si gana el rechazo quedarnos con esta constitución porque eso va a tener más estabilidad para el país va a tener más trabajo más inversión extranjera y va a mejorar las condiciones de vida de los chilenos en general además hablaron de que estas reformas la iban a hacer los políticos que se mencionó mucho antes que hay una crisis de desconfianza con los políticos y el punto de hecho la convención mixta era una de las opciones para el previsito de 2020 2019 y tuvo un 10% ese es el nivel de confianza que la gente tiene en los políticos un 10% de la gente hubiera dejado que los congresistas elaboraran la nueva constitución entonces esta alternativa de que los políticos reformen la nueva constitución o armen una nueva constitución o ellos lideren el proceso escuché que tenía un punto es aún menos democrática que quedarse con la constitución que gane después del previsito dicho esto voy a pasar a hacer comparativas directamente con nuestra cámara alta nosotros fuimos superiores porque pudimos impactar cada uno de los argumentos es decir el de la rentabilidad económica nos importa mucho más que la gente tenga pan que comer a que lo que nos proponía la otra bancada que era humo y después impactaba lo de cómo la crisis social afectaba a la gente en su día a día estando más tenso teniendo más discusiones políticas o teniendo más incertidumbre en hacia dónde va su vida después con nuestra el choque largo con nuestra no el choque corto con nuestra oposición alta oposición es que ellos trajeron ellas trajeron un plan y no argumentos que no se sostenían en nada entonces no podemos considerar esto de la tercera vía porque solo nos hablaron de que va a ser una tercera vía democrática y que va a ser mejor pero es muy fácil decir que algo inexistente que vive nuestra mente va a ser mejor si nunca nos explicas esa idea que existe en nuestras mentes después con nuestra oposición directa pudimos traer un mejor argumento porque ellos defendían la democracia pero después apelaban a que los políticos reformaran la constitución que por esto de que la convención mixta tuvo un 10% de votos se demuestra que no es realmente democrático entonces los puntos de choque de este debate son principalmente el de la tercera vía y el de la tercera vía que nos llevamos nosotros porque la tercera vía no existe entonces es mejor que si gana una constitución en este plebiscito nos quedamos con esa constitución porque va a traer mejores beneficios económicos y beneficios ambientales por decirte socioemocionales para que la gente viva más tranquila dicho esto muchas gracias por su atención cerramos el diario muchas gracias santiago por tu discurso y damos paso a la última intervención de este debate así como la última intervención de esta versión del torneo Isidora puedes comenzar en calidad de látigo de oposición ¿me escucha? se escucha bien Isidora buenas tardes mi nombre es Isidora Tizzi pertenezco al colegio San Rafael Arcángel y hoy en mi rol en la oposición les señalaré los puntos de choque que pudimos apreciar durante este debate y el por qué oposición definitivamente gana este debate bueno empecemos por señalar lo que nos habla el primer ministro inicia contextualizando a Chile desde el 2019 y señala también la importancia de recuperar el orden y que la consecución ha puesto trabas para la recuperación económica sobre el mismo tema económico menciona la inestabilidad que se por la baja inversión extranjera nos dará también una contextualización sobre algunos conceptos como extender de hidratar y errar de de ser equivocado algunos recursos también señala que no hay recursos para realizar otra propuesta o que es importante volver a considerar los problemas sociales pero como dijo la líder de la oposición se puede generar otro estallido si no se respeta al 80% de apruebo del plebiscito del 25 de octubre también luego señala que la extensión del debate puede traducirse en un aumento de la pobreza y vuelve a lo mismo este se puede generar de nuevo en una revolta social luego nos habla la líder de la oposición que nos dirá la evidencia de la alta demanda de la ciudadanía por una nueva constitución por la cual se movilizó tanta gente en este plebiscito del 25 de octubre como su primer argumento habla sobre el gran porciento de chilenos en la prueba de este plebiscito del 2020 el gobierno expresa la necesidad de una tercera vía pero la tercera vía en este caso sería por ejemplo que el rechazo es de perdón el rechazo ya no es todo rechazo también es rechazo por una nueva constitución por un cambio a nivel social se corre el riesgo de la frustración y violencia por no cumplir el deseo de la información ¿sí? ¿no crees que la insatisfacción de las personas va a ser aún mayor si es que después de un proceso profundamente democrático los que terminan teniendo el poder de cambiar las cosas radicalmente sean los políticos mismos contra los que están enojados? No ya que esto en las manifestaciones del 25 de octubre ya se vio reflejado el enojo de las personas a la raíz de la poca participación ciudadana y esto les abrió las puertas una vez más para unirse a este proceso sigo debe continuar no de la misma manera sino buscando vías alternativas para alcanzar una nueva carta más luego el vice líder de gobierno vice primer ministro de gobierno perdón nos dice sobre que Chile ha Chile ha vivido incertidumbre por la pandemia estallido social o proceso constituyente vuelve a repetir la necesidad de resolver problemas sociales vuelve a hablar de la incertidumbre económica sin embargo no hay no han usado cifras las cuales el lado de oposición se usó apelar constantemente al contexto histórico punto de información si el 80% pidió el proceso constituyente y luego gana el rechazo por lógica esa gente no querrá necesariamente continuar la discusión o acaso prefieren el hambre la crisis el caos todo lo que explicamos anteriormente muchas gracias por su punto prosigo vuelvo a repetir la necesidad de resolver problemas sociales sin embargo no usaron cifras como dije anteriormente apelar constantemente al contexto histórico ya genera una visión catastrófica reiterar la necesidad de demandas sociales durante el fin de su discurso también señalará que su tesis es de hecho pero tampoco da argumento de por qué ellos consideran que esta tesis es de hecho y no de valor lo cual la cámara de oposición se hará dejando en claro que la tesis es de valor por otro lado el vice líder de oposición toma el contexto histórico señalando que los problemas sociales son anteriores al 2019 y por ende deben ser discutidos menciona que el gobierno define conceptos innecesarios refuta la inestabilidad económica citando al UNESCO toda la latinoamérica está en crisis lo cual se fue con evidencia el extensionista de gobierno menciona que retoma el contexto inicia un resumen sobre las cámaras anteriores señala que los argumentos dados por oposición no son concretos cuando son los que sí han dado cifras y cosas específicas por esto es que la cámara alta de oposición bueno en general el lado de oposición perdón expuso este debate de manera correcta considerando este resumen también no es una tiempo muchas gracias Isidora por este último discurso con esta última intervención damos por finalizado el debate agradecemos el desempeño de cada uno de los equipos y sus respectivos integrantes como ustedes bien saben lo que viene ahora es la preparación de la evaluación y para ello nos vamos a separar nuevamente algunos minutos y volveremos luego con la lectura del debate a cargo de cada uno de los integrantes de la mesa o panel de jueces y la ansiada entrega de resultados y premiación seguimos ahí unos minutos de paciencia los invitamos a conversar entre ustedes ahora respecto a la moción que se debatió a sacar sus propias conclusiones mientras nosotros preparamos la evaluación y la respectiva lectura muchas gracias muy bien estimadas estimados muchas gracias por la espera estos minutos de paciencia y de alta expectación imagino que están súper ansiosos por saber los resultados pero más allá del producto en este caso del debate lo que importa también es como es una instancia de formación independiente que nos encontramos en el debate final de conocer cuáles fueron las virtudes los errores los puntos a trabajar por cada uno de los equipos y como ha finalizado ya la preparación de la evaluación corresponde que los jueces compartan su lectura ellos han tomado la decisión de dividirse la lectura en este caso del debate para compartirlo con ustedes y para ello le voy a ofrecer la palabra a don Cristóbal Bardales quien presidió la evaluación y quien se dirigirá a ustedes con su retroalimentación Cristóbal tienes la palabra gracias Lino muy buenas tardes a todas a todos muchísimas gracias por el debate que mostraron el día de hoy sin lugar a dudas se ve el avance ¿no? se ve porque ya estamos porque ustedes fueron los que llegaron a la final fue un debate complejo de evaluar por eso es que también el jurado se demoró ¿no? no es por aquí no estamos en la tele no queremos crear tensión innecesaria fue derechamente porque nos demoramos nadie gana rating haciendo que ustedes aquí estén esperando fue complejo pero ya ahí vamos a una conclusión y en base a esta conclusión que como ustedes ya saben ¿verdad? después Lino les dará los lugares primero yo hablaré sobre las cámaras altas dándole el pase a Vicente quien nos dirá cómo estuvo el debate en las cámaras bajas entonces comenzamos el primer ministro FUAD FUAD brindó un contexto en el cual habló sobre la crisis en base a lo cual se dio este fenómeno en Chile en octubre luego señala todas las crisis todos los efectos negativos que se han visto durante este proceso señala que la discusión que vamos a abordar con respecto a esta tesis nace en razón de la posible idea ¿no? de que gane el rechazo y también deja en claro la pauta dice que en este debate ganará el que pruebe la pertinencia de la discusión constituyente en este sentido demuestre que si es o no es un error esa es la métrica nos brinda solo dos conceptos y aquí lo primero llamativo por cuanto solo define error y solo define extender cuando si hay algo que independiente del cumplimiento de rol cuando ustedes puedan ver el debate por cuanto está grabado es muy llamativo que no se haya al menos limitado temporalmente o los inicios o indicando que hipótesis son constitutivas de discusión constituyente por cuanto si hay algo que es transversal desde el primer discurso hasta el último es que nunca quedó claro si es que discusión constituyente es solo una nueva constitución es una reforma constitucional es el solo hecho de hablar de la constitución es el decir es que estos temas están en la constitución que es discusión constituyente es tan amplio es tan restringido es hasta el 4 de septiembre un mes más tercera vía y lamentablemente esta indecisión o esta indefinición ¿no? hace muy complejo el debate por cuanto al fin y al cabo no sabemos sobre qué estamos debatiendo y esta definición la pudo haber dado el primer ministro como también la líder de oposición como vice primer ministro o hasta vice líder de oposición y evidentemente también se puede dar incluso en las cámaras bajas pero lo ideal es que en cámara alta esto quede zanjado para que luego el debate sea sobre ideas con respecto a conceptos que ya están claros y eso fue muy llamativo porque a veces uno puede decir claro la estrategia quizás alguien quizás a alguna de las dos cámaras no me puedo adelantar en ese sentido pero quizás a alguna de las dos sí le conviene la indefinición pero si es que a una le conviene es porque a la otra le perjudica muchísimo y eso es algo que quedó en claro en este debate luego señala los argumentos el primer argumento que desarrolló fue discusión constituyente con respecto a los efectos adversos de la discusión principalmente centrado en la inversión extranjera en la inestabilidad política y económica en el sentido de la incertidumbre que gira en torno a no saber qué es lo que vamos a hacer como país incertidumbre que afecta tanto a quienes desean invertir en el país como a quienes vivimos en Chile por cuanto la incertidumbre tiene unos groseros efectos económicos y a la vez esta incertidumbre no saber hacia dónde va nuestro país por cuanto cerrando este argumento FUAT concluye de que se aumente el riesgo de una nueva crisis que sea aún peor que aquella en la cual ya estamos y es muy relevante que FUAT si centra el debate en el sentido que da lo mismo el contenido de la nueva constitución no estamos hablando de sus bondades no estamos hablando de los constituyentes estamos hablando con respecto a si el 4 de septiembre dejamos de discutir esto sin tener claro no que es esto su segundo argumento fue con respecto a los recursos indicando que no podemos gastar como en otros tiempos la expansión fiscal debe centrarse en los sectores medios y bajos al igual del incentivo de políticas públicas esto con especial relación a que en la convención constituyente se gastaron 18 mil millones de pesos y que en la situación económica en la cual estamos ya no nos permitiría aquello FUAT recibió dos puntos de información el primero de ellos fue un punto que no tenía un impacto que es el hecho de que el estallido social es solo una consecuencia no es una causa de la situación en la cual está Chile hoy FUAT responde muy bien en ese sentido centrándose nuevamente en que el debate ya no es con respecto a las causas no es con respecto a los constituyentes no es con respecto a la constitución es con respecto a si es un error o no continuar esta discusión estuvo muy centrado en ese sentido la segunda pregunta que sí pudo haber sido al menos como pregunta tenía buen impacto de hecho daba para haberla tomado como un argumento fue igualmente planteada por alta de oposición indicando que acaso los constituyentes no son un beneficio y nuevamente FUAT queriendo centrarse en solamente la discusión indicando que no hemos hablado de eso solo nos hemos referido a las negatividades del proceso constituyente así pasamos al líder de oposición líder de oposición igualmente fundamenta el estatus quo está muy relacionado con lo que dice el primer ministro pero el foco distintivo para el líder de oposición es hablar de la primera elección que se hizo en 2020 en la cual se aprobó la idea de una nueva constitución por cuanto el principal argumento que nos da el líder de oposición es cuando habla con respecto a que si es democrático o no distinguir dos decisiones una cuestión fue la decisión que en 2020 el pueblo decidió una nueva constitución ahora lo que está diciendo es que no está conforme con la que le están brindando en la convención que no es lo mismo que conformarse con la anterior para eso está la votación que se hizo en 2020 y por consiguiente señala que será incluso bastante democrático detener el proceso constituyente por eso mismo aquí se señala ¿será lo correcto teniendo presente la intención popular? no, no es un error con esa frase es que comienza califica la tesis indicando que es de tipo valórica contrarrestando la otra cámara que la había tratado como decir al fin y al cabo nunca quedó claro por cuanto de las cámaras si es de hecho o es de valor pero como siempre hemos dicho no es un requisito el tipificar simplemente una herramienta para que ustedes puedan argumentar mejor o tengan un hilo conductor una estrategia en ese sentido se hace el primer argumento es como lo había dicho anteriormente el porcentaje de votación no este 80-20 en el sentido que el rechazo no significa no crear una nueva constitución se le realiza aquí un punto de información por parte de FUAD que indica que no le asignamos un valor al extender el proceso de allí que sea una tesis de hecho y la líder de oposición evitó sabiamente indicando simplemente que está dando las razones de por qué extender la discusión no es un error volviendo nuevamente a la tesis el segundo argumento que igual aquí fue algo complejo por cuanto se difumina esta línea si es que a pesar de que dicen que es una tesis de valor su segundo argumento fue el hecho de indicar que hay diversas formas para continuar con el proceso como brindando una suerte de plan de acción y de hecho cuando desarrolla un punto de información a la baja de gobierno la misma líder de oposición habla de plan de acción la invitación es recordar no es una tesis política el plan de acción no es necesario no tenía nada que ver en este debate solamente la discusión era centrada en si es un error o no prolongar la discusión constituyente no era carga de nadie en indicar cómo vamos a continuar la discusión si es que hay que hacerlo dado que el debate no era en ese sentido creo que es una consecuencia negativa del intentar buscar soluciones rápido o de la época en la cual estamos de que todo va a ser tan pronto el creer que cuando se cuestiona si algo se debe hacer o no se debe hacer de inmediato se incluye el cómo se debería hacer cuando son dos preguntas totalmente distintas primero discutimos si algo se debe o no se debe hacer y cuando ya estamos de acuerdo en esto vemos el cómo lo vamos a hacer el intentar responder ambas preguntas en una es un error y en este caso en este formato de debate es un error de estructura por cuanto el plan de acción no forma parte de una tesis que es de hecho o que es de valor como era la hipótesis que acá se abordaron luego indicó que la frustración lleva a la violencia y tenemos que proteger la democracia y con eso finaliza su rol haciendo presente que sólo respondió un punto de información pasamos al viceprimer ministro viceprimer ministro comienza retomando el argumento el primer ministro vuelva a envolverse en el estatus quo y es muy llamativo el primer ministro tenía una gran carga argumentativa que fue desarrollada por el líder de oposición y no la refutó lice llanamente se dedicó a desarrollar su carga argumentativa a reforzar lo que hizo el primer ministro responder puntos de información pero una refutación como siempre hemos dicho tan necesaria y tan propia al cumplimiento de rol no hubo fue inexistente el argumento que desarrolló el viceprimer ministro fue este relativo a la urgencia y que en razón de esta misma urgencia se deben solucionar lo más pronto posible los problemas que dieron lugar al estallido social a la revuelta social por cuanto se le trató con diversos nombres sin embargo cuando está desarrollando este punto de la urgencia se le efectuó un muy buen punto de información por parte nuevamente de alta oposición de cómo abordar el quórum si resulta porque al desarrollar el tema de la urgencia el viceprimer ministro indicó que íbamos a poder solucionar muy pronto todos estos problemas en razón de que se había aprobado esta reforma constitucional que bajó a los cuatro séptimos con respecto a la constitución de Pinochet y el punto de información fue usted está abordando el quórum y por qué aborda el quórum si es que está en contra de continuar la discusión constituyente evidenciando una contradicción la respuesta a la viceprimer ministro es que no no es una contradicción y aquí es donde nuevamente vuelve que hay en evidencia el problema de no haber definido de no haber conceptualizado esquematizado que es una discusión constituyente porque acá cuando hablaba de reformar la constitución del ochenta claramente para oposición era seguir hablando de discusión constituyente y por consiguiente había una contradicción en cambio para gobierno no por cuanto no suponía una nueva constitución sin embargo todo esto está atrás bambalina está en lo implícito en lo explícito jamás se distinguió jamás se precisó esto pasando ahora a la vice líder de oposición quien sí se hace cargo en primer lugar de refutar cuestión que es muy valorada por este jurado indicando que Chile está subiendo una crisis verdad y que en este sentido varios aspectos que ha desarrollado gobierno no son en ningún punto causa sino que son consecuencias a la vez que este argumento de la incertidumbre económica y de la falta de inversión no es por culpa de la convención no es por culpa de los constituyentes de hecho presenta antecedentes verdad de la UNESCO en este sentido que acreditarían que toda esta crisis por la cual está pasando el país es externa en la pandemia no es motivo político por consiguiente se le cae el fundamento del caso que está sosteniendo gobierno responde a un punto de información que es relativo a la tercera vía y la líder de oposición aquí nuevamente y aquí está esta pequeña contradicción que tiene alta de gobierno que dice respondiendo al punto dice no hemos dado una solución no hemos desarrollado una tercera vía a pesar de que si estaba al menos en tiniebla esto si se veía un poco en el debate una crítica aquí a quien efectuó el punto de información que le dice creís como si estuviésemos entre amigos como si estuviésemos en el término informal y no es un debate y en un debate el respeto entre los pares se marca también por el léxico formal por cuanto no hay no hay que suponer que por ser un debate que por el hecho de intentar conversar temáticas que son de coyuntura el debate pierde la formalidad la formalidad acá nunca se exige uniforme no pedimos esas cosas solamente pedimos un buen uso del lenguaje una buena retórica y fondo entonces el ocupar este tema de creí opinar de estos tuteos no es acorde menos en la final luego el otro punto de información fue qué certeza hay de que terminan que con una nueva constitución se termina el proceso constituyente y la respuesta es muy buena indicando de que de que al menos con la tercera día se está buscando una solución pero que al cerrar la discusión constituyente no existe cero posibilidad de una solución entonces si bien no brinda una certeza de solución indica que al menos hay una posibilidad en cambio si seguimos la tesis de gobierno no hay ninguna por cuanto se termine la discusión y eso es lo que puedo indicar con respecto a la cámara alta ahora doy el paso a Vicente muchas gracias por su atención muchas gracias Cristóbal me voy a referir entonces a este debate que sucedió en las cámaras bajas verdad donde la tercera vía al parecer seguía siendo relevante se parte en este caso Carlos cuestionando en este caso señalándonos y cuestionando desde un inicio cómo se asegura que esta vía será la mejor y en este caso no se sabe de una u otra manera cómo el mecanismo que eventualmente se estaba proponiendo iba a resolver el problema aquí inmediatamente tenemos un conflicto en torno precisamente a lo que venía señalando Cristóbal anteriormente dando el feedback de las cámaras altas que tiene que ver precisamente con que la discusión en la que se estaba embarcando el debate y que fue un acuerdo en cámaras altas finalmente no tenía que ver con un plan de acción que fuese a solucionar una problemática específica sino que venía en torno a la valoración que se le estaba dando de continuar o no continuar con cierta discusión la discusión podía continuar de diversas formas que independiente de su éxito o fracaso en este caso lo que había que evaluar inicialmente era primero que todo si es que valía la pena o no que siguiera con esta discusión constituyente pero con la dificultad en este caso de no tener los límites claros en torno a lo que se iba a entender como una discusión constituyente posteriormente Carlos en este caso nos viene a caracterizar aún más los conflictos que podían haber suscitado la situación en la que estábamos señala que desde el año 2019 además ha surgido un estallido de inestabilidad también señala que la democracia tiene un costo que en este caso es económico y que una persona en este caso con un capital para poder invertir eventualmente no tendría incentivos para hacerlo en un país que no tuviese claras sus reglas ¿verdad? y extender eventualmente este proceso constituyente traería una consecuencia negativa para esa eventual inversión de capital acá inmediatamente cobra relevancia en el caso de querer introducir nuevamente el punto de la inestabilidad y el punto de las consecuencias económicas que podría traer esto de referirse inmediatamente haciendo engagement con la cámara alta de oposición ya que precisamente recoge este punto señalando que esas consecuencias económicas y esa inestabilidad jamás va a ser consecuencia de la extensión o no del proceso constituyente sino que en este caso se entiende que el proceso constituyente es una consecuencia más de esa inestabilidad que en este caso podemos durante el debate reconocer en algún momento que podía deberse a otras causas ¿verdad? como por ejemplo la crisis sanitaria que fue caracterizada en las cámaras en este caso en el debate de cámaras altas ¿verdad? así que en este caso entender que si se quiere introducir nuevamente esta discusión en torno a el costo económico que traería eventualmente extender el proceso democrático hacerse cargo de la refugación es decir reconstruir el argumento lógicamente para que precisamente sea una discusión en la que uno pueda invitar a la cámara baja de oposición a que la tengamos como cámaras bajas y que siga el punto siendo relevante en el debate pero que no le sea tan fácil a la cámara baja de oposición con solo repetir lo que dijo su cámara alta de oposición porque eso bastaría para que el punto siguiera en este caso sin poder tener el peso argumentativo necesario para que siguiera este debate también nos caracteriza lo que tiene que ver con la crisis social en este caso un estallido de violencia insurreccional en la Araucanía una expansión del narcotráfico la delincuencia la violencia que puede haber con migrantes etcétera para caracterizar también que no solamente la crisis se manifieste en lo económico sino que también en torno a cómo se relacionan las personas entre sí en función de los conflictos que viene arrastrando Chile que le llegó a desocadenar todo este proceso constituyente le hacen un punto de información que es tremendamente relevante pero tremendamente relevante por la respuesta que da que nos ayuda a poder caracterizar cuál va a ser la tarea en este caso que va a cumplir la cámara baja de gobierno en este caso cuando le plantean que precisamente el proceso constituyente viene a dar respuesta viene a intentar enfrentar con mecanismos concretos estas problemáticas que caracteriza previamente pero acá responde Carlos a ese punto de información que eso prácticamente ya está solucionado ya se discutió y que en este caso el problema estaría con la oposición que asume que no va a ganar el apruebo porque entendiendo un mundo en el que gane el apruebo no tendría sentido la verdad seguir con una discusión constituyente de hecho tendría tan poco sentido que se lo reconoce la cámara alta de oposición desde su primer discurso cuando le señala el artículo que precisamente define lo que va a suceder en caso de que gane el apruebo que tiene que ver con la promulgación de la constitución y de que efectivamente se le pone fin a la discusión constituyente o fin al proceso constitucional por lo tanto entrar en esa discusión o dar esa esa respuesta en este caso al parecer no tiene asidero en el sentido de la discusión que efectivamente estaba sucediendo en el debate que era qué pasaba si gana el rechazo qué tiene que continuar o no continuar en Chile si es que gana eventualmente el rechazo también incluso cuestiona en esta respuesta al punto de información otorgando otro elemento relevante en torno a su postura que tiene que ver con que según como plantea baja de gobierno tal vez lo que existiría sería una desconexión con el texto escrito eventualmente o incluso si la comparamos con otras constituciones estaría superponiéndose a cómo son otras constituciones del mundo por lo tanto podríamos decir que relativamente es una constitución buena el problema es que acá no estamos discutiendo si es que hay que votar a prueba o rechazo la tesis nos está invitando a que se discuta efectivamente que en caso de que gane el rechazo en base a cómo se caracterizó la discusión qué se debe hacer o sea perdón cómo sería positivo o negativo si es que se continuara o no se continuara con la la discusión constituyente en este caso pero precisamente se pone en el caso de en el caso que gane el rechazo y su única defensa hasta el momento es cuestionar efectivamente la viabilidad y la la especificidad del mecanismo eventual que estaría proponiendo oposición pero nuevamente no es relevante a estas alturas del debate otorgar un plan de acción en torno a la discusión valórica que se está dando en una tesis valórica ahora qué pasa en la cámara baja de oposición viene inmediatamente Claudia y responde este emplazamiento que hace que de dónde saco oposición que el rechazo va a ganar precisamente recordándole que ese es el debate en el cual nos estamos posicionando hasta el momento y que también existe una posibilidad real y cierta de que el rechazo gane no sólo por las encuestas sino que también en torno a lo que se ha manifestado por parte de la ciudadanía hasta el momento en torno a la opinión que se tiene por el proceso constituyente y también en este caso señala que si bien apoya una tercera vía ya que el plebiscito de entrada en este caso señala precisamente que independiente del resultado de este plebiscito hay casi un 80% de personas que ya se manifestaron a favor de que se cambiara la constitución actual y que tuviésemos una nueva constitución lo cual no cambiaría a la situación en la que estamos eventualmente si es que llegase a ganar el rechazo también señala en este caso que la discusión puede ser tanto en torno una nueva constitución o también una serie de reformas que se le hagan a la constitución actual por lo tanto aquí vemos que estratégicamente la cámara baja de oposición se aprovecha del vacío que deja las cámaras altas se aprovecha de que actualmente todavía no tengamos una definición clara de lo que vamos a entender por discusión constituyente por lo tanto insisto hasta este momento le basta con repetir lo que ha dicho su cámara alta para ya superponerse en este caso a lo que vendría siendo tanto la estrategia como el impacto de los argumentos que está ofreciendo hasta este momento el gobierno también señala una cita de José Victorino Lastarra para introducir el punto en torno a la relevancia de que las constituciones por definición no limiten la capacidad de que las personas sigan discutiendo en torno a cuáles son sus reglas por lo tanto según su enfoque José Victorino Lastarra le está dando un apoyo a su manera de enfocar el debate que tiene que ver con considerar como discusión constituyente incluso las reformas que se le pueden hacer a una constitución eso es un problema eso es débil argumentativamente si lo analizamos en función de la tesis pero es algo que tiene que haber quedado claro desde las cámaras altas es una refutación más que necesaria es que lo que queremos precisamente es que la discusión gire en torno a no considerar cualquier cosa como una discusión constituyente si no necesariamente tenemos que referirnos a lo que el debate ha sido hasta el momento también señala que la constitución debe concretizarse en este caso en el congreso ya se apruebe ya se rechace porque es tarea del congreso precisamente aterrizar lo que una discusión constituyente eventualmente tenga para que se vaya a mantener en un largo periodo de tiempo y acá introduce una extensión bastante interesante que sobrevive hasta el final de este debate que tiene que ver con que actualmente hay una gran cantidad de personas indecisas y una de las mayores razones es la poca comprensión del texto propuesto por la convención constituyente y lo que ha habido ahora han sido campañas proselitistas que tienden a confundir o simplemente convencer a la gente de votar por una razón u otra por lo tanto extender la discusión constituyente resolvería eventualmente dudas y haría que la discusión de una u otra manera maturara para que no sea la decisión de si votar apruebo o rechazo lo relevante en torno a decidir si es que nos rige o no una nueva constitución sino que entender lo que dice esa nueva constitución posteriormente eso le hacen un punto de información señalándole que precisamente para poder llevar a cabo todos los procesos que indica se reformaron los cuatro sépticos pero la respuesta es bien simple y en este caso es que eso no implica que la discusión constituyente va a terminar ya gané la prueba ya gané el rechazo por lo tanto en estos primeros discursos vemos que aquí hay escenarios distintos en un mundo se están poniendo en el escenario probable en el que gané la prueba por lo tanto la consecuencia de sus argumentos sería que se ponga al finalizar que se ponga fin a esta discusión y por otra parte tenemos una cámara que se pone en ambos casos ¿verdad? tanto en el apruebo como en el rechazo sin perjuicio de que en el apruebo teníamos descrito eventualmente desde la cámara alta de oposición de cuál era el marco a seguir en torno a si es que sucedía aquello vamos a la cámara baja de gobierno en este caso Santiago precisamente lo que hace es señalarlo los impactos que ha tenido gobierno a lo largo del debate que tienen que ver con la inestabilidad económica y las malas condiciones de vida que vendrían surgiendo a raíz de esa inestabilidad económica nuevamente si queremos introducir ese punto ya sea en extensionista o en látigo tenemos que hacernos cargo de reconstruir el argumento es decir de refutar la refutación que le hicieron inicialmente al punto de la inestabilidad económica que era un argumento que se relacionaba por causa y consecuencia era causal en este caso de las malas condiciones de vida pero en este caso era tan simple con atribuir que la causa de ese argumento no era lo que señalaba necesariamente gobierno o no era necesariamente lo que señalaba oposición ahí había que entrar en esa discusión para que ese punto se rescatara también nos señala un punto que le hacen de información donde le dicen que si bien hablaron sobre un plan de acción que se elige de forma democrática en cualquier caso seguiría la discusión y en cualquier caso se plantea que democráticamente se tiene que elegir ese mecanismo ¿verdad? por lo tanto en la discusión valórica sigue siendo relevante el punto independiente de que le diga que no la respuesta haya sido ese punto de que no entraba en este debate lo cierto es que era una refutación relevante y de que si quisiéramos que no entraran en el debate no había que hacerlo a través de la respuesta de un punto de información sino que había que rescatar el momento en que se dijo en el debate el momento en el que le respondieron que entraba o que no entraba ese punto y en último caso si es que eso no sucedió hacer esa pega uno en este caso la cámara baja de gobierno ¿verdad? en el discurso de látigo que de todas maneras tenía la posibilidad de que le respondiera látigo de oposición finalizando este debate entonces tenemos a Isidora que hace un resumen de lo que vendría siendo el debate pero sin perjuicio de aquello tenemos ciertos encuadres ciertos contrastes que se tienen que hacer necesariamente en el discurso de cámara baja de oposición en torno a cómo destaca sobre todo la cámara baja por sobre la cámara alta es muy importante destacarse entendiendo de que es un debate de cuatro equipos donde se superpone en este caso cada equipo al otro y se tiene que enumerar de primer a cuarto lugar y en este caso nuevamente se hace referencia a cuál es el punto más fuerte de oposición en este caso y que plantea de que como entendemos que cualquier cosa que tenga relación con el proceso constituyente y la discusión en torno a las cosas que planteó la ciudadanía se va a considerar como discusión constituyente es que en ningún caso están de acuerdo con que se le ponga fin a esa discusión constituyente independiente de lo que se vote para este plebiscito ese ha sido el resumen hasta el momento tengo entendido que los lugares se van a dar inmediatamente así que muchas gracias Cristóbal por el enfoque que hiciste en cámaras agradecemos la detallada y precisa evaluación de los jueces y de la misma manera extendemos los agradecimientos a los integrantes del equipo de coordinación que hicieron posible la realización de esta competencia no puedo dar término a esta versión del torneo sin enviar un saludo afectuoso y a la distancia a la señorita Almendra Costa y a don Matías Torres y a quienes se encargaron de la evaluación en cada uno de los encuentros a Cristóbal a Vicente a la doctora Enríguez y a Carlos Fernández quien lamentablemente no pudo acompañarnos hoy pero que de todas formas envió sus buenos deseos para este encuentro de la misma manera agradecemos también la colaboración y el auspicio para este torneo de Empresas América Travel quien con más de 15 años operando giras de estudio a San Carlos de Bariloche Argentina es una operadora directa y sin intermediarios que realiza en sus temporadas alrededor de 100 giras siendo la agencia con mayor número de estudiantes chilenos en la ciudad de Bariloche América Travel cuenta con un equipo humano compuesto por profesionales y estudiantes universitarios calificados que guían la experiencia de América Travel en Chile y Argentina pueden encontrarlos en sus sucursales ubicadas en Concepción Chilean Los Ángeles Santiago y Temu por ello y si ya se encuentran planificando sus tiras de estudio necesitan información o cotizar directamente les invitamos a comunicarse con los encargados en www.americatravel.cl agradecemos entonces el auspicio entregado por América Travel para esta nueva versión del torneo a través de su gerente general don Jorge Casas finalmente les comento que desde la universidad vamos a tomar contacto con el equipo campeón para coordinar y hacer entrega de su respectivo premio y a su vez vamos a coordinar los respectivos reconocimientos y certificaciones con los equipos que obtuvieron el segundo tercer y cuarto lugar estas las enunciaciones de rigor vamos a proceder a entregar los resultados y finalmente vamos a dar paso para algún comentario que quiera realizar alguno de los o las participantes bien como les decía hechas las enunciaciones de rigor los resultados son los siguientes y vamos a proceder en pantalla a presentar el equipo que obtuvo en este torneo el cuarto lugar de la competencia que recae en el colegio Everest representante de la comuna de Lóvar Nechea que en este debate asumió la cámara baja de gobierno que está compuesto por Santiago por Carlos y por su profesor Felipe muchas gracias a los representantes del colegio Everest por su desempeño por su participación en este torneo el tercer lugar de la competencia recae y vamos a ver en pantalla de inmediato en el colegio San Rafael Arcángel que representó en este debate la cámara baja de oposición y que su equipo estaba conformado por su capitán María Paz Juñós Claudia Flores e Isidora Pisi el segundo lugar lo obtiene Campus College que representó la cámara alta de gobierno integrado por el profesor Isaías por Fabiana y por Fua y el primer lugar el campeón de esta competencia que vamos a proceder a presentarlo en pantalla recae en el colegio Santa Cruz de Temuco que se corona como campeón de la vigésimo primera versión del torneo nacional de debate interescolar que organiza la Universidad Católica de la Santísima Concepción a ustedes los equipos finalistas a las y los protagonistas de esta jornada al equipo campeón a Josefina y a Consuelo que podemos ver a través de su pantalla que están muy contentas muy emocionadas por el resultado perdón y a quienes revisarán y estudiarán este debate luego en las redes sociales de nuestra universidad a través del canal de YouTube Cultura UCSC muchas gracias por estar ahí muchas gracias por acompañarnos a la distancia esperamos que su paso por el torneo haya sido sin duda útil y en razón de aquello les invitamos a seguir aprendiendo de y en la disciplina a seguir participando en cuanto torneo puedan y en toda actividad que les permita seguir creciendo con sentido crítico como ciudadanos responsables con conciencia del entorno las personas y sus procesos les envío un abrazo gigante cordial y fraterno a la distancia un excelente semestre y les deseo muy buenas tardes